Entre todos tenemos que volver a construir un San Lorenzo fuerte, competitivo, terminar este segundo semestre, como lo dije en reiteradas oportunidades. Ahora ya tenemos armado el plantel, ahora tenemos que armar un equipo fuerte, competitivo, y el año que viene San Lorenzo tiene que, alguna de las competencias que les toque participar, tiene que ganar un título nuevamente porque este es un club grande, y ya seis años en un club del prestigio de San Lorenzo sin dar una vuelta olímpica mucho tiempo.